La policía y la fiscalía desplegaron a 900 funcionarios en ocho provincias para ejecutar la operación metástasis y detener, según la fiscal, a los miembros de una estructura criminal creada por el narco Leandro Norero para salvaguardar su vida en prisión y evitar que avancen las investigaciones por lavado de activos. Norero finalmente fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Catorce meses después, la fiscalía, basándose en su teléfono celular, ejecuta alrededor de 75 allanamientos y ha detenido a 29 personas, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional, Will Manterán, funcionarios de la Judicatura, jueces, fiscales, policías, abogados y miembros de la banda delictiva. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Según la fiscalía, en el domicilio de Terán se hallaron 25 mil dólares en billetes de 100 y 20 dólares y se incautaron documentos, computadores y celulares. En otros puntos se hallaron armas de fuego y municiones. Se hallanaron dependencias del Consejo de la Judicatura, direcciones provinciales, cortes provinciales, fiscalías, dependencias policiales, bufets de abogados, fincas y departamentos en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y El Oro. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. La fiscal general Diana Salazar calificó el operativo como el más grande de la historia contra la corrupción y el narcotráfico. Dijo que develar la estructura conllevó un inmenso trabajo, pero también mayores riesgos para los funcionarios. No solo para quienes participamos hoy en los alienamientos, sino para quienes continuamos cumpliendo con nuestras funciones sin dejarnos absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero. Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado. Ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Pidió al país estar vigilante del desarrollo del proceso hacia adelante.